Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa del nuevo entrenador del Valencia, Rubén Baraja. Bienvenido. Antes de empezar con la ronda de preguntas, alguien muy especial para el Pipo ha querido estar presente. Mandarle un mensaje que vamos a poner a continuación. Hola Rubén. Lo primero que tengo que hacer es darte la enhorabuena porque ser entrenador del Valencia siempre te dará prestigio, seguro. Sé que tanto tú como Carlos Marchena lo vais a hacer bien, vais a sacar el equipo de una situación difícil, pero tenéis capacidad, tenéis ilusión, tenéis conocimiento para hacerlo. Y luego conoces el club, has estado allí, has sido un jugador importante o habéis sido jugadores importantes, estoy seguro que lo haréis bien. Y no tengo ninguna duda de que el equipo se salvará y al final los aficionados estarán contentos. Espero que tantas y tantas horas que hemos pasado juntos te hayan servido y mucha gente dirá, dale un consejo. Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es que seas tú mismo, que utilices el sentido común cuando tomes las decisiones y tienes capacidad suficiente para hacerlo y hacerlo bien. Muchas gracias. Bueno Rubén, mensaje muy especial para darte la bienvenida. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y desde luego que este recibimiento, imagínate, yo creo que si algo tiene Rafa Benítez para los valencianistas, para el valencianismo es ese recuerdo fantástico de una época dorada en la que yo tuve la suerte de ser uno de los protagonistas, o que viví en primera persona y que él me lance ese mensaje de ánimo, de confianza, pues para mí es una gran alegría, una gran satisfacción, sobre todo porque él siempre ha sido un referente para todos nosotros que queremos dedicarnos a esto de entrenar. Entonces, bueno, pues agradecido y como él dice, pues a tratar de acertar en las decisiones y sobre todo conseguir el objetivo que nos hemos trazado esta parte de la temporada. Perfecto, pues así será. Antes de empezar con el turno de preguntas, damos paso al director técnico de Valencia, Miguel Ángel Corona, que va a hacer una pequeña introducción. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa de presentación de nuestro nuevo entrenador. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Hoy estamos aquí para dar la bienvenida a una leyenda del valencianismo. El Valencia tiene el orgullo de anunciar a nuestros aficionados el regreso a tu casa de Rubén Baraja. Alguien que no necesita ningún tipo de presentación. Tienes el conocimiento, la capacidad y la personalidad que necesita un Valencia Club de Fútbol ganador y respetado. Estamos ante una situación difícil, pero creemos firmemente en su capacidad para estabilizar el equipo, desencadenar el potencial de nuestra plantilla y sumar los puntos necesarios para subir posiciones en la tabla. Rubén, tienes toda nuestra confianza y apoyo. Estamos contigo y, por supuesto, pues de nuevo bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues ahora sí empezamos turno de preguntas para los dos protagonistas. Siempre recordar nombre y medio antes de la pregunta. Y nada, empezamos en rueda de prensa. Buenas tardes, Pipo. Aquí Rafa de Valencia Capital. Rabi, yo te quería preguntar qué sentiste en el momento en que el Valencia te dio esa oportunidad de entrenar a la que ha sido tu equipo, el que es tu casa. ¿Qué sentiste? Bueno, creo que han habido dos momentos realmente en esta situación. Uno fue el primer momento en el que el club se pone en contacto conmigo para tratar de valorar un poco cuál es el pensamiento que yo tengo sobre la situación y cuál es la predisposición para tratar de afrontar el momento que tiene el club. Esto sucedió hace unos días. Y luego el segundo momento es evidente que es cuando te llaman para decirte que el club, a través de su secretario técnico, de la persona responsable en la toma de decisiones sobre la parcela deportiva, decide que tú seas el entrenador del Valencia. O sea, quiero decir, son dos momentos en los que han sido igual los dos de motivos, de ilusionantes, ¿no? Porque al final lo describiría con una frase, ¿no? O sea, para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida. O sea, por eso soy entrenador. O sea, yo cuando me planteo entrenar el hito máximo que yo tengo en mi cabeza es algún día poder entrenar el Valencia. Entonces, imagínate que el Valencia, además en una situación de gran dificultad como la que tenemos ahora, te llame para tratar de dar la vuelta a una situación complicada. Pues para mí es un día realmente feliz en todos los sentidos, ¿no? Y volver a casa es un gran honor para mí a pesar del momento en el que vuelvo. Mister, buenas tardes. Buenas, caras conocidas. Dos preguntas. La primera, si nos puedes confirmar la composición de tu cuerpo técnico. Sí. Y la segunda, no te voy a recordar tu frase cuando eras jugador sobre el entorno, pero ahora mismo el entorno la realidad es que es el que es. ¿Supone un hándicap añadido llegar a la Valencia, que es el sueño de tu vida, como acabas de decir, pero con un entorno tan complicado como el que ahora mismo tiene el club? Gracias. Bueno, respecto a mi cuerpo técnico, yo cuando el club se pone en contacto conmigo para ver mis peticiones o qué es lo que yo quiero realmente para afrontar este reto, yo solamente hago una petición expresa, que al final que estuviera Carlos Marchena conmigo, por muchos motivos. Primero, porque es un gran valencianista, creo que su currículum habla por sí solo, en cuanto a profesionalidad, en cuanto a lo que hemos vivido juntos como jugadores, como compañeros en nuestra trayectoria en el Valencia y en la selección. Y segundo, porque yo necesito gente que ponga carácter en el momento que vamos a vivir. A partir de ahí, lo que trato es de aprovechar la gente que está en el club, grandes profesionales que creo que pueden aportar lo que necesita el equipo en este momento. No soy una persona, además de, en un momento sobre la marcha como es este, de grandes cambios, de grandes modificaciones a nivel estructural, y el club me da vía libre para cuando ya se produce la llamada de que voy a ser entrenador de Valencia para confirmarme que Carlos viene conmigo en el cuerpo técnico. Y con respecto a la segunda pregunta, pues sinceramente el entorno, como tú bien dices, es el que es. Es una situación que se ha generado y que lógicamente a mí, como entrenador de Valencia, si me preguntas qué me gustaría, pues me gustaría que la gente estuviera con el equipo. Que nosotros tenemos que hacerle sentir a nuestros aficionados como equipo que necesitamos a nuestra gente con nosotros. Que yo me siento aquí y hoy soy entrenador de Valencia, pero yo soy un valencianista más. Entonces, quiero que la gente piense que yo soy uno de ellos. O sea, que yo vengo aquí, he venido, después de que dejé de jugar, he venido como público de Mestalla, con mi pase, a ver al equipo, a ver la transformación de lo que nosotros éramos en su momento, a lo que el equipo es ahora, el paso del tiempo. Y he disfrutado de los momentos buenos del equipo, cuando hemos sido capaces de ganar títulos, como cuando ganamos una copa, estuve en Sevilla en la final. Y a mí me gustaría que mis jugadores sintieran lo que yo sentí cuando era jugador del Valencia. O sea, yo tengo mil situaciones en las que podría valorar que ser jugador del Valencia es algo único. Desde el día que dejo de ser jugador del Valencia, la despedida que me hace el club y me hace la afición por mi tiempo vivido aquí. Desde lo que yo sentí en ese momento, cuando dejé de jugar en el Valencia, porque tenía dos o tres posibilidades de seguir jugando, pero sentí que era el momento de irme en un Valencia grande, en un momento bonito, porque el equipo estaba ya por volver otra vez a jugar la Champions. Y entonces a mí me gustaría eso, a mí me gustaría que los aficionados entendieran que yo estoy aquí y lo que quiero es que apoyen al Valencia. Pero, lógicamente, no puedo convencerlos a todos de nada. Ellos son los que tienen que mostrar en el momento en el que estamos el cariño y el apoyo al equipo. Yo quiero jugarme esta situación, este reto, con mi público detrás, con mi Mestalla, el que yo recuerdo, el que yo quiero en cada partido y el que nos hace en situaciones límite que hemos vivido, que te alienta, que te empuja y que te hace ganar partidos. Porque es que eso ya lo he vivido como jugador en el 2008, por ejemplo. Aquí hay mucha gente presente, periodistas que vivisteis esa situación y la gente nos llevó en volandas los últimos cinco partidos para salvar la categoría. Entonces, eso es lo que yo quiero, lo que me gustaría, pero evidentemente entiendo que la gente puede tener otra opinión. Tengo dos preguntas. La primera para ti, Míster, para usted, entrenador. Ya nos has dicho qué quieres o qué te gustaría de la gente. ¿Qué le vas a decir a tu plantilla? Tú, al final, eres el mejor ejemplo de un jugador, exjugador en este caso, que ha pasado por todas las etapas. Ahora es una situación complicada. Supongo que crees que hay potencial para seguir subiendo. De otra forma no habría tenido. ¿Qué le dices tú a tu plantilla? Y luego hago la segunda. Bueno, yo creo que hay dos mensajes muy claros. Lo primero es que tenemos que asumir la situación en la que el equipo está. Es una realidad la situación en la que el equipo se encuentra. Y tengo que mandarles un mensaje de realidad, que es una realidad que tenemos todos que asumir. Y por otro lado, tengo que mandarles un mensaje de confianza, porque ellos tienen que sentir que con el trabajo, con el día a día, con la confianza que yo tengo en cuanto a lo que podemos trabajar para mejorar, el equipo va a demostrar que no está en la posición en la que tiene que estar en este momento en la tabla clasificatoria. Pero es verdad que también para eso necesitamos trabajar, insistir, hacerles crear una idea y crear una identidad en función a lo que queremos como equipo. Y la ola según usted, señor Corona. Mi pregunta es, ¿por qué Rubén Baraja solo hasta final de temporada ha venido a salvar el equipo y luego ya se verá? Y de paso, si nos puede contar cómo ha sido el proceso de la toma de decisión. Muchas gracias. Ante la primera pregunta, él se muestra… Respondo yo, no hay problema. Vamos a ver, yo cuando me reúno… Porque tiene más sentido, tiene más sentido. Sí, yo cuando me reúno con Miguel, o sea, primero me pregunta si quiero coger el equipo, segundo, si creo que la situación se puede mejorar y en tercer lugar, si estoy convencido de que yo soy la persona, ¿no? Y entonces no hablé de nada más. O sea, no hablamos de absolutamente nada más. Porque yo lo que quería es que él sintiera que yo era la persona adecuada para darle la vuelta a la situación. Y entonces, cuando ha avanzado las negociaciones, yo tengo una cosa que es, para mí, creo que no soy sospechoso de nada en mi carrera deportiva y en el Valencia menos. Yo no quiero hipotecar al club para nada. O sea, yo vengo aquí a ayudar el tiempo que esté aquí, el tiempo que ha considerado el club, el momento en el que me han dado la posibilidad de coger el equipo es este. Es mi momento, voy a tratar de aprovecharlo. Pero yo, mi pensamiento es el Valencia del presente, de mañana, del lunes, el primer partido de liga. Sacar puto, ganar partidos, sacar el rendimiento del equipo, que los jugadores ofrezcan su mejor versión. Yo no estoy pensando en lo que va a pasar ni en junio, ni en marzo, ni en abril. Me explico, o sea, es que, y esto es una cosa que quiero dejar clara, porque es que yo no tengo necesidad de hipotecar al club con lo que va a pasar dentro de no sé cuánto tiempo. Yo quería tener la oportunidad de entrenar al Valencia y así es como sucedió todo. Añade que para que no sea un problema y para que no dilatemos ni un segundo más mi llegada, no va a haber más discusión y no... ¿Te acuerdas cuando me dices eso? Que no va a haber más discusión del sentido de la negociación. No, no, es que yo no tengo... Es que para mí partimos de la base de que uno al final está en esta situación porque tiene sentimiento, porque tiene corazón, porque, joder, yo he vivido la mitad de mi vida en Valencia. Mis hijos son valencianos, mis amigos son valencianos, que por cierto, bueno, tengo como, no sé, como un montón de mensajes y no he podido contestar a la mayoría, ¿no? Pero la única situación que a mí me motiva a esto es que creo que en este momento Valencia necesita una persona que tenga mi perfil en el sentido de que sepa que hay que calmar a los jugadores, hay que darles confianza, hay que serenarlos para poder mejorar la situación. Porque con nervios, con angustias, con precipitación no vamos a sacar lo mejor del equipo. Y ahora necesitamos encontrar, lógicamente, para cambiar la dinámica, resultados, puntos y eso nos va a llevar a tener otra versión distinta y sobre todo tranquilidad. Todo eso ha sido, para responderte a la segunda, algo determinante. Ese convencimiento que muestra, el conocimiento de la plantilla, nos había visto todos los partidos. Me aporta una visión que creo muy acertada de lo que nos pasa y de lo que tiene que hacer para mejorarla. Se ha hablado mucho de si no ha entrenado en primera división, pero hay miles de casos que no va a ser el primero ni el último. Xavi no había entrenado en España, Zidane no había acogido un equipo en primera división, Simeone no había entrenado en Italia. Creo que es mucho menos determinante eso que todo ese convencimiento y ese máster también que tiene en valencianismo y todas esas experiencias que ha vivido en este campo, creo que nadie mejor que él puede saber cómo responder ante nuestros aficionados y cómo levantar la moral de nuestros jugadores. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Álvarez de Marca. Una pregunta para cada uno, para Corona, es si una vez que se reunió con Baraja a Singapur, ¿llevó una sola candidatura o se reunió después con otro entrenador y llevó más de una? Y para Rubén, aunque has dado algunas pinceladas de cuál es el diagnóstico del equipo, no sé si podrías precisar alguna más y decir cuál sería el remedio, cuáles serían las medicinas que le pondrías. Y si crees que ya has respondido con lo que has dicho de la tranquilidad de los jugadores, te preguntaría por si esta situación del Valencia te recuerda a otra vivida, en el Atlético o en el mismo Valencia. Gracias. Yo tengo un proceso como es normal de recibir mucha información, hago un trabajo como es normal de preguntar muchas cosas, profundizar en muchas cosas, porque de todas esas preguntas viene mi análisis para marcar la prioridad. Obviamente en mi bagaje de trabajo llevo a Singapur siempre más alternativas, pero lo que también llevo clarísimamente es quién es mi número uno y mi prioridad y mi propuesta como técnico del Valencia. Eso lo lleva bien claro y así lo propongo en cuanto me reúno tanto con el consejo como con el máximo accionista. Y no, no me reúno con ningún otro entrenador después de Rubén. Bueno, yo creo que tú lo que quieres saber un poco es qué es lo que vamos a hacer para cambiar la situación. Bueno, pues evidentemente… ¿Qué le pasa al equipo? Bueno, el equipo evidentemente ha entrado en una dinámica negativa, que eso a veces es una espiral incontrolable, que no sabes muy bien por qué, porque si repasas un poco el último partido, el Valencia hizo bastantes cosas bien como para poder tener otro resultado, pero la dinámica al final te lleva a que cualquier situación se te vuelve en contra. Entonces, primera premisa lógicamente es cambiar la dinámica. Para eso hay que tratar de hacer muchas cosas bien para poder ganar. El otro día el equipo yo creo que hizo cosas, no se convirtió en puntos, pero esto es un poco la línea a seguir. Y luego, respecto a lo que nosotros vamos a proponer o lo que nosotros vamos a buscar, principalmente lo que tenemos que encontrar es un equilibrio. Creo que tenemos que ser capaces de ser un equipo que sepa interpretar el juego en las diferentes situaciones que se van dando en un partido. No podemos solamente ser una cosa, tenemos que saber defender bien, tenemos que estar ordenados, tenemos que ser un equipo presionante, tenemos que ser un equipo que sepa salir rápido en la contra. que cuando tengamos la pelota también sepamos manejar el tiempo del partido y poder atacar en posicional y generar ocasiones. Quiero decir, necesitamos ser un equipo completo. Lógicamente esto no es magia y de repente haces así y aparece la ciencia infusa para iluminarte. Esto hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo en todos los sentidos, pero sí que es algo importante o para mí es vital transmitir también a los jugadores un mensaje de exigencia. Estamos en el Valencia Club de Fútbol y los jugadores tienen que entender que aquí hay unas premisas, unos valores, una exigencia en el día a día, en el comportamiento, en el trabajo, en la actitud, que tienen que ser innegociables y esto es lo que vamos a tratar de transmitirle a ellos. Queremos ser un equipo competitivo, un equipo que tenga energía, que tenga hambre, que sea completo, que sea un equipo compacto. Y esto es algo que tenemos que acelerar en ese proceso. Y ellos tienen que, de alguna manera, ayudar a que esto se pueda conseguir lo antes posible. Víctor Lluc de Onda Cero. Es para los dos. ¿Habéis dejado una puerta abierta en el caso de que todo vaya bien, que se pueda continuar la próxima temporada? Bueno, es que soy muy sincero para este tipo de cosas. Es que esta situación no la valoro. O sea, hay que decir, no lo sé lo que va a pasar dentro de cuatro meses. No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que he venido aquí con una tremenda ilusión, con muchas ganas, con mucha hambre, con muchas ganas de demostrar que puedo hacer las cosas bien, de aprovechar mi oportunidad. Y me voy a centrar en lo importante y en priorizar en lo que realmente creo que necesita ahora mismo el club. Y es tratar de convencer a los jugadores de lo que yo quiero para conseguir sumar, ganar partidos y mejorar la situación que tenemos en la tabla. Este es mi planteamiento. Es que yo creo que la prioridad ahora mismo es el equipo. Hay un montón de cosas que solucionar posiblemente, pero que se escapan de mi control. Yo me tengo que centrar en realmente lo importante, que es que el equipo compita, que el equipo tenga una identidad y sobre todo que al final somos puntos. Se trata esto de ganar. O sea, de ganar. Esta es la idea. Está bastante bien contestada por su parte. Solo con esa obsesión que pone en el presente y esa generosidad incluso de solo hablar del presente por el bien del valencianismo, creo que está sobradamente contestada. Y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Aquí Rubén, Javi Teruel, para el diario ASS. Te voy a hacer dos. Te hago primero una y luego la siguiente. Has dicho al principio que tu sueño es entrenar al Valencia y que eres entrenador para entrenar a un club como este. ¿Pero te da cierto miedo, cierto vértigo, entrenar a un club como este que en los últimos tres jugadores han salido un poquito por la puerta de atrás y de malas maneras? Es que yo no me planteo eso. Cuando a mí me llaman el Valencia para venir aquí, es que no hay una cosa que me pueda pasar mejor. ¿Me entiendes? Para mí es un privilegio. Es todo lo contrario. ¿Miedo de qué? O sea, me dan la posibilidad de entrenar el equipo que siempre he soñado entrenar. Estoy en mi casa, tengo a mi gente, tengo a mis aficionados, mi público y me van a dar la posibilidad de entrenar en primera división. Es que yo creo que siempre hay que ver la historia como positiva, ¿sabes? El vértigo, el miedo. No sé si tienes alguna situación personal o enfermedades, cosas de esas, pero por entrenar, por hacer lo que realmente te gusta. Y además lo comentaba con Carlos esta mañana, que yo además quiero disfrutar de la experiencia. del momento de esto. O sea, no lo veo para nada como algo que me pueda, digamos, limitar. Porque yo creo que cualquier persona cuando entra en pánico se paraliza. Y yo creo que lo que hay que hacer es, al final, tomar las riendas de la situación, echarle carácter, porque la situación lo requiere, y aportar todo lo que tengas. Y luego la segunda, sobre el sistema de juego, siempre has jugado en Zaragoza, en el Sporting de Gijón, en Tegrife, con cuatro defensas, cuatro medios, más o menos, 4-2-3-1, 4-4-2. El equipo le falta un pivote desde hace años, son un 6, tiene Guillamón y poco más, en serie un 6. ¿Crees que ese sistema con el 4-4-2 vas a continuar con ese, vas a cambiarlo? ¿Crees que puede funcionar aquí en Valencia? Gracias. Bueno, realmente no es una valoración fundamental. Es verdad que yo, en mi directorio, he tenido un sello característico de jugar 4-4-2, y lógicamente creo en ese sistema, pero estoy abierto a que se puedan dar otro tipo de situaciones, o cosas que yo vea que requiere el equipo en un momento determinado. Entonces, no. Yo creo que, al final, lo que hay que tratar es de conseguir que el Valencia sea competitivo. Da igual que el sistema sea 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, o sea, y yo, eso es lo que me obsesiona y es lo que voy a trabajar en el día a día. Entonces, luego iremos, lógicamente, es una de las claves, como bien ha dicho Rafa, es acertar, ¿no? En el sentido de acertar lo antes posible en todo, ¿no? En la toma de decisiones, en las alineaciones, en tratar de que la plantilla se enganche con la propuesta que nosotros vamos a traer y a partir de ahí, pues, creer en el cambio. Eso es fundamental. Hola, David Torres, desde el Marque. Enhorabuena, Rubén, suerte. Gracias. Para ti, Rubén, esta mañana es esta en Paterna, ya te has encontrado con Gallá, con Cabán y con Guillamón. Quería saber cómo los has encontrado, si has detectado miedo, ansiedad, angustia, desesperación. Uno, y para ti, Miguel Ángel, me gustaría saber cómo discurrió la conversación con Peter Lane para decirle oye, he pensado en Baraja, no tiene experiencia en Primera, pero es una leyenda del Valencia. ¿Qué te dijo él? ¿Qué argumentos le escribiste tú? Gracias. ¿Contesto yo primero? Bueno, esta mañana he tenido la oportunidad de ir a Paterna, que ciertamente hace mucho tiempo que no iba, porque yo estuve en el club ya antes, tuve la suerte de estar en el club en mi primera etapa como entrenador de juvenil durante dos temporadas y claro, el cambio es brutal en todos los sentidos, es un club que ahora mismo tiene unas instalaciones súper modernas a todos los niveles, lo cual nos va a ayudar muchísimo tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, que eso siempre son pequeños detalles que ayudan y he tenido la suerte de ver a varios jugadores y yo es que creo que ellos están en la dinámica de querer, de querer empujar, lógicamente se han sucedido cambios, de repente estaba un entrenador, luego después ha sido el momento en el que ha estado Poro, ahora llega otro entrenador diferente, entonces yo creo que ellos lo que necesitan es asentarse, es encontrar rápidamente que yo, como liderazgo del equipo del vestuario, les explique realmente qué es lo que yo creo, qué es lo que tenemos que hacer y trabajar e insistir en el día a día, es que nosotros ahora mismo lo que necesitamos es trabajar mucho, este es el planteamiento inicial y de ahí, pues lógicamente conseguir resultados nos va a refrendar nuestro trabajo, pero los chicos los veo con buena sintonía, ayer tuve la suerte de hablar con los tres capitanes y me mandaron un mensaje positivo en cuanto a que el equipo quiere, en cuanto a que le vamos a dar la vuelta, que la gente tiene buena predisposición, pero claro, esto yo tengo que hacérselo sentir a ellos, ellos tienen que sentir lo que significa jugar en el Valencia, lo importante que es jugar en el Valencia, que el Valencia es un club muy grande, entonces tenemos que dar la vuelta a la situación. Pues David, fue una reunión muy directa, primer punto fue qué le estaba pasando al equipo, en segundo lugar, cuáles eran las posibles soluciones, entre ellas el cambio de técnico y ante esa decisión, cuáles eran las alternativas. Presenté un poco un reporte desde nuestra área de lo que nos podía aportar Rubén como opción número uno, lo atendió, lo leyó con atención, comentamos cómo había sido la entrevista personal con él, porque eso obviamente no puede estar, no son datos, no son equipos en los que ha entrenado, experiencia, etcétera, etcétera, eso es algo absolutamente subjetivo y sensaciones, y se mostró muy contento, muy entusiasmado, muy emocionado ante ese reporte que le hago de, bueno, lo que estáis viviendo, si es que es bastante evidente el convencimiento, la ilusión, el compromiso que desprende, y me dijo adelante, adelante, y desde allí mismo fue cuando llamamos a Rubén. Sí, hola, míster, enhorabuena y suerte, Rafa Villarejo de la cadena COPE. Hola, Rafa. Has hablado del sueño de tu vida, el personal que dices que no quieres hipotecar, y que no quieres hablar más allá del mes de junio, hombre, con esa pasión que estás demostrando, con esas palabras tan emocionales que estás desarrollando y demostrando aquí, no me creo que al final seas de piedra y que no tengas, teniendo la prioridad del reto, que está claro, que es salvar al equipo, el reto de darle permanencia a ese sueño. Cuando uno ambiciona un sueño, cuando lo consigue, quiere darle después continuidad. Que ese sueño se convierta, si me permites, en un sueño también de verano, ¿no? Bueno, es que es algo que no me he planteado realmente. Cuando se dio la situación, yo lo único que sentí era que por fin había llegado la oportunidad que estaba esperando para ser entrenador del Valencia. Entonces, no me he planteado nada más, ni el futuro más cercano, ni qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que no va a pasar. Solamente me he centrado desde el minuto uno, desde que el club me transmite que voy a ser el entrenador, en tratar de mandar un mensaje potente en cuanto a lo que necesitamos en este momento. Por eso, creo que todo lo que sea hablar de cosas que no nos van a ayudar, no es positivo. Por eso, al final, yo no le puedo pedir nada a la gente, ni a nuestro público, ni pedirles nada, porque no estamos en situación. Nosotros tenemos que darles a ellos trabajo, tenemos que darles actitud, tenemos que darles todo lo que ellos necesitan para que el equipo les enganche y les vuelva a meter en la dinámica. Yo no puedo pedir nada, desde la más absoluta humildad, no me siento con la autoridad para poderle pedir nada a nuestra gente, pero necesitamos que estén con nosotros. Es que lo necesitamos porque, porque, joder, cuando me estalla aprieta, cuando tú eres jugador y sientes que el aliento de tu gente está detrás, que sabes que aunque falles un pase te van a aplaudir, que es que eso lo hemos vivido como jugadores nosotros. Y esto, estos nuestros jugadores tienen que sentirlo, tienen que sentir lo importante que es jugar en el Valencia. Lo otro, lo que tú me estás diciendo es que para mí es algo secundario. Yo lo que quiero es tratar de cambiar esta dinámica, cambiar esta situación y creo que me siento capacitado con la confianza para poder hacerlo. Llevo una trayectoria de varios equipos en segunda división, lo cual me hace estar tranquilo ante este reto porque la mayoría de las situaciones que yo he vivido han sido situaciones muy parecidas. Casi nunca ha sido una situación en la que, digamos, todo haya empezado de cero, sino que he tenido que vivir situaciones muy difíciles. Me siento con la confianza, con la preparación, pero lógicamente no pienso más allá de mañana, del entrenamiento de mañana, de conocer a los jugadores, de hablar con ellos, de transmitirles mi energía, mi pasión. Esto es algo que me parece, vamos a, en lo que estoy centrado ahora mismo. Hola Rubén, Carlos Martínez de la cadena SER. Enhorabuena y mucha suerte por lo que sabes que te aprecio y también a Carlos. Me ha llamado la atención cuando la pregunta que iba dirigida a Corona sobre esto, de la duración del contrato solo hasta final de temporada y ninguna vinculación con la siguiente, que hayas cogido tú la palabra y la hayas respondido tú y te quiero preguntar si se puede hacer la interpretación de que tú eres valencianista al 100%, eso lo tiene claro todo el mundo, pero sabes dónde te metes, sabes, eres consciente de la deriva tan lamentable que está cogiendo el club en los últimos años, es así de triste, pero todos o casi todos somos conscientes y lo de no hipotecar al club también va por no hipotecarte tú porque si lo que has visto desde fuera lo percibes también desde dentro aunque consigas el objetivo, ya veremos si continúo. No, 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 es simplemente porque creo que la mejor forma de dar el máximo es tener objetivos a corto plazo, es decir, nosotros ahora mismo tenemos 17 partidos por delante los que tenemos que tratar de enseguida lo más pronto posible ser competitivos, estar cerca de ganar, estar cerca de conseguir el objetivo de ganar y el primer partido que tenemos es el lunes ya contra un rival que seguro nos lo va a poner muy difícil y muy complicado y es que no me planteo nada más, o sea, mi pensamiento nunca ha pasado por qué pasará en el futuro o qué es lo que no pasará o qué... nunca he pensado en eso, yo solamente he pensado en tener la gran posibilidad de entrenar a Valencia, tratar de aportar mi experiencia, lo que yo siento como entrenador, aportárselo a mi equipo, tratar de mandar un mensaje positivo, un mensaje de confianza a la vez de exigencia, pero el futuro a mí no me preocupa, este club tiene... es centenario, o sea, estamos en un momento súper difícil de dificultar en todos los sentidos, pensar en mí, en mi futuro con el Valencia en este momento, yo creo que hay cosas más importantes que esa situación, porque el club al final está por encima de cualquiera de nosotros, porque ha permanecido en la historia tantos años, y han pasado jugadores increíbles y han venido otros mejores y hemos vivido épocas muy buenas y otras no tan buenas, entonces, por eso nunca me planteo más allá de la oportunidad que voy a disfrutar y luego ya veremos, si es que no me preocupa. Y para la corona, a Baraja se le ha fichado ahora, pero se le podría haber fichado perfectamente también después de Valladolid y la decisión de Gattuso de marcharse, se han perdido tres partidos, se ha perdido todo ese tiempo hasta que llega ahora Rubén, por la parte de responsabilidad que te corresponda, ¿te arrepientes de en su momento haber decidido que el entrenador tenía que ser Boró? No, no, era una decisión que creíamos que iba a ser la mejor, teníamos una premura de partidos inminentes, conocía perfectamente a la plantilla, había vivido y viviendo situaciones del día a día y cuando se toman las decisiones porque crees que es la mejor, a partir de ahí se da una serie de resultados negativos, empezamos a sentir ciertas cosas en el día a día y proponemos el cambio de entrenador. ¿Qué tal, enhorabuena? Pablo Segarra para Radio Daroncha. Yo tenía dos preguntas y me la permite. La primera ha hablado de que no hay miedo pero quizá un poco de respeto o de reparo a que se oscurezca su leyenda como jugador tras una mala etapa como entrenador. Bueno, ese riesgo evidentemente está, es algo que no voy a ocultar, pero es que en la vida son momentos y son decisiones. Creo que que yo venga aquí considero que es una decisión valiente y tiene su punto de riesgo pero bueno, lo asumo. Sé que el momento en el que llego a Valencia lógicamente me hubiera gustado que fuera otro pero no es algo que me vaya a restar energía ni que vaya a estar preocupado por esa situación. Lógicamente vamos a dejar el 100%, el 120%, todo lo que se pueda al máximo. Cuando tú dejas el máximo las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pero esto es algo que no, yo creo que hay que afrontarlo con una gran responsabilidad porque es un momento difícil, con carácter, echarle personalidad a la situación y luego lógicamente pues tratar de conseguir los objetivos. Esto es lo prioritario, cambiar la dinámica. Y la segunda, imagino que no por lo rápido que están yendo las cosas pero si ha hablado o tiene intención de hablar con Peter Lim. Muchas gracias. No, no he tenido la oportunidad pero vamos, es algo que tampoco me preocupa ni me obsesiona o ya te digo que estoy centrado en lo importante y seguramente que tendré la oportunidad en un futuro. aquí detrás hola mister lo primero bienvenido lo segundo suerte es un toro complicado dos cuestiones la primera para Rubén he escuchado antes ser un poco muy analítico en el regreso a Paterna esta mañana hablando de cómo ha cambiado todo de las máquinas las novedades las instalaciones un poco me interesa también mucho a nivel sentimental lo que ha sentido como entrenador esta mañana entrando en la ciudad deportiva por primera vez había dado cuenta de que a nivel emocional va a haber que sacudir al equipo de esa manera y que los jugadores escuchan ¿qué ha sentido Rubén Baraja esta mañana ya como entrenador del Valencia al entrar por primera vez en la ciudad deportiva? Bueno, sobre todo yo creo que una gran emoción porque te reencuentras con un montón de gente que ha trabajado en el club que te ha visto tu carrera deportiva después te has ido y aún siguen trabajando en el club buenos trabajadores gente que que suman que están en el club ahora en este momento y que bueno pues que recuerdan tu etapa con cierto cariño con cierto respeto ¿no? de lo que has conseguido entonces bueno para mí todo es una sensación extraordinaria de bonita porque vuelvo a casa quiero decir desde el utillero hasta el fisio hasta la persona que nos abre la puerta cada día mira pues al final son gente que me han visto en mi etapa como jugador entonces son todo gente conocida gente que sé que va a sumar gente que sé que va a empujar entonces son muchas emociones las que he vivido en el día de hoy desde el momento en el que me he despertado porque ahora una cosa es lo que pasa ayer toda la perdona toda la vorágine de mensajes de llamadas cuando se produce la noticia y otra cosa es cuando ya te levantas hoy con la realmente con la sensación de que eres el entrenador del Valencia eso es un una sensación realmente para mí muy bonita y volver a paternar pues ha sido especial especial sí reitero toda la suerte para ti para Carlos y para todo el staff la segunda cuestión para el señor Corona hace exactamente dos semanas tuvo lugar la última comparecencia ante los medios una rueda de prensa bastante dura bastante incisiva con las decisiones que se habían tomado sobre todo en el mercado ha dicho usted antes evidentemente las cosas no han ido bien ese es un poco el análisis superficial porque estamos aquí dos semanas después pero me interesa un análisis un poco más profundo de qué ha salido mal en los últimos 15 días y por qué el equipo en este caso con boro y con estafa añadido personas que han venido a ayudar a las que se ha incorporado también al club por qué no se ha podido dar la vuelta a la situación pues bueno en ocasiones el trabajo ha sido magnífico de verdad que lo que he seguido el día a día cuando he estado en paterna y compartido con ellos el tiempo el trabajo ha sido estupendo que aprovecho además para agradecerle tanto personal como desde el club a boro y a todo el staff el esfuerzo que han hecho pero fundamentalmente lo que nos han dado son resultados son resultados que en fútbol es lo que necesitamos y en ocasiones no se dan como ha explicado el propio Rubén en ocasiones no se dan porque estás en una dinámica que cada detalle se te cae se te cae en contra pero hemos hecho hemos hecho por supuesto un análisis un poco más detallado y creo sinceramente que estábamos mejorando en ciertos aspectos del juego pero no nos estaba llegando la realidad es que no nos estaba llegando y no hemos conseguido ese cambio ese cambio de dinámica de tendencia en cuanto a los resultados y ese es el motivo de tomar la decisión de cambiar de entrenador Sí Rubén aquí Andrés García de Superdeporte hay mucho pesimismo en torno al club al equipo un punto de 21 yo te quería preguntar ¿por qué crees que se puede salvar el Valencia? Bueno yo considero que después de un análisis de la situación de lo que yo he podido ver de lo que el equipo digamos ha ido progresando durante la temporada en el análisis un poco más exhaustivo digamos de las posibilidades que tiene el equipo considero que es un equipo que debe tener la entidad suficiente como para salir de la situación en la que se encuentran en estos momentos hay determinadas cosas que lógicamente no puedo conocer de primera mano porque estoy aterrizando pero creo que hay un por la información que tengo hay un grupo que tiene la intención de creer de crecer un grupo joven que es algo que a mí sinceramente me motiva mucho porque al final el jugador joven tiene digamos una mentalidad mucho más abierta a mejorar a crecer a tratar de conocer cosas nuevas o que tú le puedas enseñar cosas nuevas yo siempre en mi carrera deportiva si algo se ha destacado es porque he puesto siempre a los jóvenes es decir he creído en ellos desde el principio igual porque mi primera experiencia fue en el fútbol formativo y eso siempre te hace creer que los chicos pueden llegar al primer equipo y tenemos ejemplos he tenido la suerte de algunos jugadores que están en el primer equipo ahora entrenarlos en juveniles y algunos que ya no están también entonces esto te demuestra un poco que si haces un buen trabajo y crees en los jóvenes pues y hay la paciencia suficiente pues pueden llegar a la elite pero sinceramente creo creo que en el equipo creo en las posibilidades que puede tener de mejora de crecimiento y sobre todo pues también creo que que nuestro trabajo el trabajo que tenemos que representar nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de darle las herramientas ayudarlos a que ellos encuentren el camino que necesitamos para ser competitivos y estar cerca de ganar partidos la situación es difícil sí no hay que obviarlo pero confiamos plenamente en que encontremos el camino pero siempre con mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha humildad porque esto es lo que tiene que ser nuestro punto de partida ¿qué tal mister? aquí atrás Germán Muñoz para Chiringuito lo primero enhorabuena y mucha suerte usted acaba usted acaba de comentar que el club le ha dado la oportunidad de entrenar en primera división precisamente quiero preguntarle por eso ¿cómo afronta usted entrenar por primera vez a un primera división y si cree que le puede pasar factura quizás o le puede dar respeto su inexperiencia en esta categoría? no sinceramente no tengo esa sensación para serte sincero estoy ahora digamos disfrutando del momento de lo que supone estar aquí sentado de la gran responsabilidad que supone pero no es algo que me vaya a ser algo distinto lógicamente voy a debutar en la categoría pero como otros muchos debutan en situaciones en las que se dan como esta que se ha dado y no esto no me no me tiene preocupado quiero decir yo lo que tengo que centrarme ahora mismo es en preparar bien el partido aprovechar estos cuatro días que tenemos para llegar al partido y tratar de encontrar los caminos para estar cerca de ganar y conseguir puntos para el Valencia todo lo demás cómo llegas cómo no llegas cuáles son los motivos es que te podría decir una cosa que al final la experiencia es verdad que son situaciones que se dan yo cuando llegué al Valencia como jugador te voy a poner un ejemplo yo era la tercera opción cuando llegué al Valencia quiero decir había otros jugadores por delante de mí y al final Valencia me eligió a mí porque las otras no se dieron porque no hubo acuerdos y tuve la suerte de vivir la mejor época del Valencia y ser jugador del Valencia durante diez años quiero decir que es todo una situación y lo importante es tener la posibilidad de estar aquí y yo creo mucho en mí mismo creo mucho en mi trabajo y estoy convencido de que podemos demostrar que la situación actual se puede cambiar y le hago una segunda pregunta si me permite ha comentado también esta rueda de prensa que ha afrontado muchos retos difíciles me gustaría preguntarle si usted cree que este es el reto más importante que ha tenido como entrenador al menos yo creo que sí sinceramente sí y sobre todo por lo que significa estamos hablando de que es un reto del equipo que yo quiero del equipo que yo amo de la ciudad que yo adoro donde soy absolutamente feliz en todos los sentidos entonces claro sé lo que significa este reto pero lo tomo con una no sé con determinación con carácter en la vida hay que ser valiente y buscar las cosas y pensar en ser positivo para conseguirlas hola míster aquí toco para la tribuna deportiva enhorabuena tanto a ti como a Carlos por el regreso no sé si te preocupa más que te da miedo la situación que vive el club el pasado sábado hubieron 20.000 personas fuera del campo cuando el equipo se jugaba ya en puestos de descenso un partido de liga no sé si eso te preocupa porque eso por mucho que regrese Rubén al que la gente adora y también Marchena la gente al máximo cinista no lo quiere lo dijo el otro día no lo digo yo es algo que es público que seguro que sabes porque vives en Valencia ¿te preocupa que eso le afecte a una plantilla que además es muy joven? con respecto a la plantilla no podemos permitirnos ese lujo o sea quiero decir los jugadores son profesionales tienen que adaptarse a la situación que se dé en cada momento tienen que demostrar como te he dicho antes con la exigencia que nosotros queremos trasladarle que son jugadores de Valencia por algo que están en un club muy grande y que si la situación es complicada tengo que asumirlo y darle a mi aficionado motivos para que su pensamiento cambie es evidente que a mí lo que me gustaría lo he dicho antes me gustaría tener a mi estalla detrás me gustaría que nuestra gente no hiciera manifestaciones en este momento de la temporada como estamos pero yo no estoy aquí para juzgar ni para valorar esa situación no me compete esa situación yo me siento valencianista y yo siento que en este momento como valencianista por lo que he vivido que el equipo necesita a la afición necesitamos su apoyo pero que lógicamente entiendo que la gente se pueda manifestar de la manera que considere oportuno porque esto es así en la vida al final hay diferentes opiniones o sea quiero decir habrá gente que esté de acuerdo con una cosa y gente que esté de acuerdo con otra y esto es algo que yo no puedo en este momento valorar o sea no es mi objetivo no es mi prioridad digamos y para el director técnico le querría preguntar porque el día 30 de enero ratificaron ustedes a Gattuso dijeron que tenía toda la confianza el 29 el 30 él dimitió solo tres días después se reforzó a Boro y hoy se presenta un nuevo entrenador quizá ese va y ven de decisiones es un poco el motivo donde está el equipo se hace esa autocrítica de que no se acierta en las decisiones porque es una evidencia solo 15 días ratificar un entrenador que al día siguiente se va decir que el que viene se queda todo el año y a los 10 días poner uno nuevo es que en alguna de todas no se ha hecho bien no creo que la situación del equipo actualmente en la tabla venga marcada por estos 15 días a los que hace referencia habremos llegado a esa situación en la tabla por el trabajo de lo que llevamos de temporada y por continuar o por incidir o por insistir en la respuesta es verdad que el 29 como dice se ratifica a Gattuso porque es en lo que creíamos en no tener esos vaivanes en tener continuidad estabilidad y confianza en el técnico pero el siguiente día pues se da una situación que también tenemos que reaccionar ante ella y es esa conversación en la que intercambiamos sentimientos y percepciones y en cuanto a Boro pues también lo he contestado anteriormente lo que no se dan son los resultados que es lo que pretendíamos con el cambio técnico Rubén bienvenido gracias y te deseo todos los éxitos en esta etapa que tanto esperaste para Somos Más estuviste hace poco nuestro aniversario y hablaste mucho de lo de lo que lo que necesitaba más o menos anímicamente dijiste que iban a necesitar a Mestalla en ese evento que estuviste con nosotros que mensaje le das al valencianista que en este momento está con mil cosas en la cabeza pensando siempre en el Valencia y esto es un tema más futbolístico que idea que idea futbolística que planteamiento le ves a este Valencia de cara a lo que viene y que identidad futbolística le vas a dar a este equipo muchas gracias y muchos escritos gracias bueno está bien que recuerdes que en esa situación dije lo mismo que estoy diciendo ahora y no era entrenador del Valencia porque al final parece que uno cambia de opinión cuando cuando está en una situación como la que estoy ahora pero sí que es verdad que recuerdo esas palabras y es que lo sentí así es que creo que ahora mismo necesitamos a la afición es una realidad yo lo pienso así y con respecto a lo que yo espero del equipo pues lógicamente espero lo mejor tratar de encontrar la mejor versión o esa calidad que hace que estos jugadores en este momento mis jugadores estén en el Valencia que se sientan con esa confianza para atreverse a hacer cosas para tratar de ser ellos mismos o sea al final esto se trata de encontrar su mejor versión y sobre todo hacerlo como equipo que creo que es algo muy importante tenemos que conseguir competir como equipo y trasladar un mensaje de que somos un equipo compacto competitivo que sabe lo que se juega en cada en cada situación y sobre todo que sepamos interpretar los momentos del juego es algo que para mí es lo más difícil de transmitir a un grupo porque tú es que desde fuera tú le querrás decir a los jugadores lo que quieras pero no realmente no puedes entonces tienes que tratar de mandarles ese mensaje en el que ellos sepan ser maduros en las diferentes situaciones que se van viviendo durante un partido porque hay diferentes fases y que tengan una buena respuesta entonces por eso te digo que tenemos mucho que mucho que trabajar Buenas Rubén bienvenido Roberto Ferriol para Plaza Deportiva también para Radio Sport ya en directo estás hablando del liderazgo de meterle en la cabeza a los jugadores la idea de lo importante que es jugar en el Valencia hace algunos meses tuvimos la suerte de entrevistar a Sisoko decía que bueno cuando llegó al Valencia a ese vestuario le daba miedo mirar hacia arriba porque había gente como tú en ese vestuario que crees que se ha perdido o por qué los jugadores ahora llegan al Valencia y no tienen esa sensación o de que ya no les pese la camiseta sino de que esto no es un equipo grande como tú has dicho que sentías tú en tu época o la gente que ha llegado en tu época bueno yo no estoy tampoco ahora capacitado para valorar cuáles son todos los motivos por los cuales el Valencia ha llegado a esta situación porque es que no es no es esta la historia vale o sea yo lo que sí considero que el Valencia es un club muy grande en todos los sentidos que ahora estamos pasando una situación difícil complicada por el momento en la tabla clasificatoria y que los jugadores tienen que sentir la exigencia que es jugar en el Valencia y tienen que estar preparados para situaciones de dificultad como las que estamos viviendo ahora no me sirve nada ni de excusa ni la juventud ni que no sabía que íbamos a estar en esta situación porque es que lo primero que hay que hacer que os he dicho antes es asumir la situación que tenemos eso es una dosis de realidad porque si tú no eres consciente de dónde estás es muy difícil encontrar las soluciones o los caminos para encontrarlos y yo creo que en el momento que nos demos cuenta de que esa situación es compleja cuanto antes nos demos cuenta de que cada partido cada punto cada acción cada situación en un partido te puede dar la tranquilidad de sumar puntos de crecer de escaparte un poco de la situación en la que estamos ahora pues esto es lo que yo creo que ellos tienen que sentir y yo se lo tengo que transmitir porque porque es fundamental estamos en un club que tiene una exigencia muy alta y nuestros afortunados nos exigen porque la historia del club es la que es y la que se ha ganado a través de muchísimos años entonces no es una autopresión más para los jugadores ni tampoco es simplemente que tienen que sacar su mejor versión tienen que liberarse y ser ellos mismos este equipo ha habido momentos en la temporada que ha jugado bien al fútbol que ha tenido continuidad que ha tenido ciertamente buenos resultados y ahora es una dinámica negativa y hay que cambiarla cuanto antes esto es algo es algo evidente que esta es la clave de todo vamos acabando últimas cuatro preguntas buenas Rubén aquí Javi Lázaro de Radio Marca te quería hacer bueno realmente son tres preguntas dos para ti una para Miguel Ángel pero el tema es el mismo lo que más ha desgastado últimamente a los entrenadores que han pasado por el Valencia ha sido el mercado de fichajes ese tipo de cosas que tú no tienes pero es verdad que hay jugadores que o bien el año que viene no están por la cesión o alguno que tiene que renovar entonces la pregunta doble que te hago es uno llevas idea de meterte en ese tipo de temas si te pide el club opinión opinarás al respecto de ampliar o no algunos contratos y dos si te preocupa aquellos futbolistas que a lo mejor pues oye estaba el Valencia como está pero hay alguno que el año que viene no tiene por qué estar aquí y la pregunta que le hago al director técnico va por esa línea le interesa a la dirección la opinión de Baraja para ese tipo de decisiones de cara a la temporada que vendrá y cómo lo va a gestionar empiezo a ir así y así por hilamos vale yo como hago habitualmente estaré tan cerca de Rubén que tendré un feedback prácticamente diario de todos nuestros jugadores de cuál es su percepción cómo viven cómo duermen cómo entrenan cómo trabajan cómo reciben cómo escuchan cómo compiten por supuesto estaré tan cerca de él que sabré perfectamente lo que opina de ellos y por supuesto que si en el futuro queremos acometer alguna situación que implique próxima temporada independientemente de en qué momento estemos le preguntaré su feedback porque es nuestro entrenador y es el que seguramente más sepa de ellos y bueno pues eso es un poco creo que te ha respondido la pregunta y sí que es cierto que me gustaría aunque no iba para mí no poner en duda el que un jugador no pueda estar el año que viene no poner en duda su profesionalidad eso no me parece no me parece justo además mientras no lo demuestren porque es que no ha sido así hasta ahora y estoy convencido que no va a ser todos nuestros jugadores independientemente del contrato que tengan para la temporada que viene han demostrado una profesionalidad intachable bueno para mí lógicamente si me preguntan pues daré mi opinión profesional pero yo es que en este momento para mí la plantilla que tenemos es la mejor que podemos tener en este momento o sea yo creo que ellos son los que nos tienen que llevar a cambiar la dinámica y yo cuento absolutamente con todos todos van a ser importantes todos van a tener que aportar su parte unos más lógicamente como otros que otros porque todos no pueden jugar ojalá pudieran jugar el 22 pero necesitamos que todos nos ayuden y aquí creo que se ha dejado claro hoy una cosa que es muy evidente y que yo se lo diré ahora mañana a todos ellos cuando me reúna que es una premisa fundamental es que aquí no está en juego ni tu contrato ni mi contrato ni el del otro ni el mío sino que aquí lo que está en juego es la viabilidad de un club o sea el Valencia tiene que estar en primera división y esto es un poco lo que lo que es importante en esta historia o sea no tengo ninguna duda de que los jugadores van a empujar van a querer y van a tratar de dar su máximo o al menos esto es lo que yo tengo en la cabeza que voy a conseguir que ellos comprometerlos para superar este reto Paula Lerín de la Agencia F hablas mucho de esa etapa como jugador que te ha marcado tanto y que veremos del Rubén Baraja jugador en el Rubén Baraja técnico y también en el equipo gracias pues espero que consiga a mi lo que me gustaría es conseguir equilibrio creo que lo he definido muy bien antes yo soy un entrenador que por mi trayectoria generalmente mis equipos tienen unos unos rasgos diferenciales generalmente siempre tienen tienen orden tienen organización tienen una idea para cuando no tienes la pelota y lógicamente pues también considero que es muy importante cuando tienes el balón tratar de ser protagonista tratar de generar ocasiones en el en el área rival y y esto pasa un poco por saber equilibrar las dos situaciones ¿no? tanto atacar como defender es verdad que hay momentos en los partidos en los que a lo mejor el rival te puede someter y tienes que saber defenderte y otros momentos en los que tú tienes que ser el que lleves el peso del del partido porque hoy día salvo las excepciones no hay ningún equipo que domine los 90 minutos y no te la deje tocar ¿no? quiero decir que tú también tienes que aprovechar tus tus momentos ¿no? con y sin balón y quiero tratar de dotarle al equipo de esa esa versatilidad ¿no? esa diferencia de registros que sepamos tratar de interpretar jugar a a diferentes cosas porque es que los mini partidos dentro de los partidos son los que al final son los tramos de partidos en los que tienes que saber interpretar eso son los que te marcan la diferencia en los resultados ¿no? Buenas tardes Rubén aquí bienvenido de nuevo Sergi Martínez para Nostre Sport como valencianista y como leyenda de este club yo recuerdo cuando era pequeño verte en tu despedida y llorar como si no hubiese un mañana ha sido partícipe de la época gloriosa de este club del Valencia Club de Fútbol ¿crees que a día de hoy este club tiene las bases para volver a vivir esa época gloriosa o por lo menos ganar un título a corto plazo? porque siempre que hablamos de que el Valencia es un grande nos vamos al pasado y a tu época como jugador pero ya ha llovido evidentemente gracias Sí, pero bueno yo creo que siempre es algo yo cuando me refería a mi época de jugador lo que quiero transmitir es un poco lo que yo sentía cuando tú estás dentro y tienes lo que te da la afición lo que te da Mestalla lo que te anima lo que te empuja lo que te dan ese plus necesario para esa acción que es definitiva para ganar un partido ¿me entiendes? esto es lo que yo quería transmitir mi experiencia como jugador a partir de ahí lógicamente nosotros tenemos que pensar en trabajar en insistir en nuestra idea y no podemos hablar de yo no voy a hablar del largo plazo yo te estoy hablando de mañana del entrenamiento de mañana del siguiente de qué es lo que voy a hacer les voy a decir antes del partido o sea quiero decir tenemos que centrarnos en lo que realmente ahora es importante es que no creo que el momento ahora sea hablar ni de futuro ni de cuando el equipo va a conseguir estar ojalá ojalá sabéis que el fútbol también es algo cíclico que hay momentos en los que estás muy bien estás arriba durante un ciclo de tu historia y hay otros momentos en los que son más difíciles entonces pues es algo que no se puede no se puede saber por eso hay que centrarse en el presente y en la en la realidad que tenemos ahora última pregunta aquí Alex Alfaro para Blanquineres una pregunta para el señor Corona con todo el respeto del mundo cuando le escucho hablar me da la sensación de que todo va bien en el Valencia no, no, no pues lo lamento pero no va bien ha dicho hace un momento que se había hecho un buen trabajo estas últimas dos semanas ha dicho hace dos semanas que teníamos una buena plantilla antes de que dimitiera Gattuso dijo que se trabajaba con una armonía preciosa yo le pregunto si toda esta situación de esos problemas que ha hecho mención que le ha dicho o que le ha expresado al señor Lim es un problema estructural es un problema de las personas que toman las decisiones ahora mismo en el club gracias discúlpame que estoy anotando para que no se me pase ninguna en cuanto a la armonía con Gattuso así ha sido siempre hemos trabajado con una transparencia máxima y total no creo que él haya dicho aquí en ningún momento lo contrario en cuanto hemos hablado de jugadores de perfiles de posibilidades este sí, este no siempre se ha trabajado con una transparencia absoluta por lo tanto se trabajaba con armonía en cuanto a que estas dos semanas se ha trabajado bien lo creo firmemente que no vengan los resultados no quiere decir que no se trabaje bien y lo he dicho en el contexto puramente del técnico y su staff y en cuanto a que hay una buena plantilla pues es la misma que compitió de maravilla en el inicio de temporada en agosto incluso que le faltaban creo que fueron cuatro jugadores que vinieron después de empezar la liga es la misma que en septiembre consiguió enamorar a nuestros aficionados y ilusionarnos es la misma que en octubre consiguió buenos resultados y es verdad que a partir de noviembre se cae el rendimiento y es una plantilla que a nuestro actual entrenador le gusta esto no quiere decir que vaya todo bien obviamente no, no va bien estamos en una posición a la tabla que no hace falta que nadie diga cómo va, va mal y estamos comprometidos con solventar la situación y esto es lo que el motivo por el que viajamos para dar un reporte y tomar decisiones para ir mejor bueno pues bienvenido Rubén muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vamos a pasar a hacer la foto final con la presidenta y con Carlos Marchena también gracias Gracias. 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 Gracias.